No solo déjame Soy tu madre Lo siento si te avergüenzo frente a tus amigos Mis amigas Esas personas son oficiales de la ley E hicieron un juramento para resolver el homicidio Y ahora todas las evidencias lo llevan directamente a Brian Woods Mira, tal vez en el fondo esperan que no seas tú por mi bien Pero cuando estés frente a un jurado no tendrás esperanzas Esas cosas